¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Salga a buscar Deja volar de mis pensamientos No me asustaba la sorpresa Sería mi corazón aquel que yo no sabía que me quedara Crucé montañas y praderas Anduve entre bicicletas Y hasta allá fin de madrugada Deja la puerta de su casa Solo pedí cuando abrió una puerta Solo pedí y quería Agua caliente, agua salada de madrugada Me parece que la niña se asustó cuando me dio el caballero Agua caliente, agua salada de madrugada El amor que yo tenía para cargarse por el dedo Como pinto entre las manos Y yo, como agarré por el caballero De madrugada Siempre tuve mi corazón Y yo, como agarré por el caballero No me parece que la niña se asustó cuando me dio el caballero Y yo, como agarré por el caballero Y yo, como agarré por el caballero Así es que la niña se asustó cuando me dio el caballero Y yo, como agarré por el caballero Y yo, como agarré por el caballero Y yo, como agarré por el caballero Cuando en la hora se enteré en el planeta se caliente Máquete a la figura y ahora la gente comenta Máquete a la mulita, tu foto en la mesa Máquete a la mulita, tu foto en la mesa Máquete a la mulita, tu foto en la mesa Máquete a la mulita, tu foto en la mesa Máquete a la mulita, tu foto en la mesa Voy a hacerte una placer Máquete a la mulita, tu foto en la mesa Pa' que la gente lo sepa Máquete a la mulita, tu foto en la mesa Porque me trataste de ir Máquete a la mulita, tu foto en la mesa Lo voy a publicar, me vas a recordar a mí A mí solito, mami, a mí A mí nada más por ahí Que lo que hiciste conmigo No tiene pedo, no tiene pedo Y uno, dos, tres, vaya Voy a publicar, tu foto A la mulita, tu foto Voy a publicar, tu foto A la mulita, tu foto Voy a publicar, tu foto Te voy a tener que subir a las redes sociales Pa' que la gente me calcule Porque eso que tú hiciste no se vale Mereame la mulita, morena Voy a tener que subir a las redes sociales Pa' que la gente me calcule Porque eso que tú hiciste no se vale Eso que te hiciste no se vale Voy a tener que subir a las redes sociales Y se busca ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué fue? Se busca Michael Fox Con recatara la figura ¿Cómo no? Con recatara la figura Oye, ¿cómo dice? Con recatara la figura Agua Se busca Mentiras que son mentiras Con recatara la figura Me sabe que son Se busca La música cubana Una baja de respeto Se busca Con recatara la figura La música cubana Anda Anda Mala bardia Ahí suele Anda Ahora soy el que manda Verá oá Verá oa Verá oabanga Dutruno de Iniega Anda Ahora soy el que manda Verá oá Verá oa Verá oabanga Dutruno de Iniega Anda Ahora soy el queimada De Araoá, De Araoabaca Adan, ahora soy el queimada De Araoabaca Adan, ahora soy el queimada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la huapata! ¡A la huapata! Voy a publicar tu foto en la prensa ¡Seguí! Voy a publicar tus fotos El aplauso no es para Bala Primera, el aplauso es para maestro Juan Foro Meca, el aplauso Aplauso, ahí la baja Gracias por ver el video.